Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz No es con espada, ni con ejército, mas con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, mas con su santo espíritu Y esta iglesia, se moverá, y esta iglesia, se moverá, y esta iglesia, se moverá Mas con su santo espíritu Libre, tu me hiciste libre, tu me hiciste libre, libre señor Rotas, fueron las cadenas, que estaban atando mi corazón Libre, tu me hiciste libre, tu me hiciste libre, libre señor Rotas, fueron las cadenas, que estaban atando mi corazón Alguien esta aquí, y yo se que es Cristo Alguien esta aquí, y yo se que es el Señor Puede bautizar, y yo se que es Cristo Puede bautizar, y yo se que es el Señor Yo siento en mi ser, a un Cristo de poder Yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo Acampan a mi lado, que me ayudan a vencer Alguien esta aquí, y yo se que es Cristo Alguien esta aquí, y yo se que es el Señor Puede bautizar, y yo se que es Cristo Puede bautizar, y yo se que es el Señor Yo siento en mi ser, a un Cristo de poder Yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo Acampan a mi lado, que ayudan a vencer Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Cristo, que viva el Rey Que viva el Cristo, que viva el Rey Que viva el Cristo, que viva el Rey No hay Dios, tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios, tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios, tan grande como tú No hay Dios, tan grande como tú No hay Dios, que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios, que pueda hacer las obras Como las que haces tú Este es el Cristo, que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma la tempestad Este es el Cristo, que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios